Con su respectiva ubicación, ¿están listos para arreglarnos algo que yo preparaba con mucho cariño para todos ustedes en esta noche? ¡Que disfruten! ¡Gracias! 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 No me he quedado en mi vida, no me he quedado en mi vida Eres mi primer amor, eres mi madre, también mi padre Lo que me llevo en mi viaje a soñar eres Mi primer amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi primer viaje de tu ser Mi primer amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi primer viaje de tu ser Lo que me llevo en mi viaje a soñar eres Mi primer amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi primer viaje de tu ser 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 ¿Sí? Lo hicieron muy, muy, muy bien ¡Felizidades! 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 ¡Felizidades!